Hola, vamos a buscar el ganador de las tintas. Entonces, bueno, voy a copiar y pegar aquí. Recuerden seguir participando y estar pendientes del canal porque voy a seguir haciendo más sorteos, si Dios permite. Y no quiero que se desanimen cada vez que hago un sorteo y no ganan ustedes porque realmente, pues, pueden ganar en otros. Entonces, no se desanimen y si se desaniman, tengan de participar y yo voy a entender como si no les interesara. Y cuando uno entiende que no le interesa a la gente lo que uno da, entonces deja de hacer las cosas. Ok, vamos a buscar un ganador. Aquí dice que tiene comentarios en el video. Andrea Herrán, en un comentario. Gracias por tu sorteo, me gustan mucho los labiales. Vogue, mi nombre es Andrea Herrán Ramírez. Soy de Bogotá, compartí el video en Facebook. Vamos a tomar este link y por eso yo les pido siempre el link cuando se trata de Facebook. Porque si yo pongo nada más a Andrea ahí en el buscador, ahí no, salen 80 Andreas. Ok, Andrea H. Ramírez. Aquí está. El sorteo lo compartió el 28 de junio a las 20.07. Y entonces vamos a ver el otro requisito que es estar suscrito al canal. Andrea. Ok. Aquí está. Está suscrito al canal. Y bueno, entonces cumples con las reglas. Andrea, entonces... Eres la ganadora de las tintas del sorteo de las tintas de labios de Vogue Cosméticos. Pues comunícate conmigo a claumelocotón arroba gmail punto com. Mándame tu dirección en Bogotá, correo... Correo no, perdón. Dirección, teléfono y el nombre completo. Bueno, nombre y apellido. Y bueno, mil gracias a todos por participar. Andrea también, miren, tuvo 31 comentarios. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden no desanimarse, por favor, y estar pendientes de los videos que se suben en el canal. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por participar. Que tengan un lindo día. Chao.